Yo lo que le quería decir al diputado es que si hay que... Permítame, andito. Durante el Parlamento Infantil 2011 en que niños de escuelas de educación primaria y secundaria acudieron para hacer propuestas en materia ambiental y educativa, tres menores sacaron un cartel impulsadas por un asesor de la Presidenta de Cultura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Edith Ruiz Mendicuti. Yo solo quiero que quede claro sobre los derechos de los niños. Por favor, diputados, ocupen sus lugares. O sea, no tomen tribuna. Luego, el asesor de la legisladora instruyó a otra menor que fungía como Presidenta de la Mesa Directiva para que llamara al orden y exhortara a sus compañeras a no tomar la tribuna. Por su parte, las diputadas Abril Trujillo y Axel Vázquez manifestaron su malestar por el tipo de conductas que Ruiz Mendicuti promovió entre los menores. En el intermedio del evento, la Presidenta de Cultura se enfrentó con los elementos de resguardo legislativo quienes impidieron el ingreso de más pancartas. Esperemos que en futuras fechas nos sigan prestando este recinto legislativo para poder seguir trabajando con los jóvenes. Esperemos, ¿verdad? Con información de Jonathan Villanueva, El Universal.